El águila zorperdicera, Geretus farciatus, es una rapaz de gran tamaño, cuya altura aproximada es de 70 cm. Tiene un peso comprendido entre 1.500 y 2.000 gramos y una envergadura que en machos es de 150 cm aproximadamente y de unos 180 cm en hembras. Se distingue fácilmente del águila real por el plumaje ventral blanco, con motas oscuras longitudinales muy finas. Las alas son anchas y de un color pardo por la parte superior. En el dorso suele presentar una mancha blancuzca que es distintiva de esta rapaz. El plumaje adulto se suele adquirir a los 4 o 5 años de edad. La distribución en la actualidad de la pericera se divide en dos núcleos principales, ocupando distintos hábitats, sierras litorales y prelitorales y vega alta del Segura. Concentrándose en la mayor población en sierras y espacios del litoral, Almenara, Calblanque y Moreras. En zonas de interior se encuentra el menor número de parejas reproductoras. La disminución ha sido notable desde los 80, donde aparecen unos 40 territorios ocupados. Ya en los 90 se produce una reducción hasta las 17 parejas reproductoras. En 1997 se aprecia un ligero incremento, estabilizándose en unas 20-22 parejas actualmente. En cuanto a su biología y ecología, esta rapaz prefiere zonas cálidas, áridas y abruptas, construyendo y o reparando plataformas ya existentes en cantiles rocosos y ocasionalmente en árboles. El espectro alimenticio del águila pericera es muy amplio, debido a su versatilidad y adaptación, ya sea en zonas boscosas o en espacios abiertos. Va a tomar o va a capturar animales, sus presas más frecuentes van a ser mamíferos de pequeño tamaño, como conejos, ratas y ardillas. También puede capturar paloma común, zorzales, córbidos o aves de pequeño tamaño. Ocasionalmente también puede alimentarse de serpientes y lagartos. Las parejas, una vez formadas, como en casi todas las rapaces, se unen de por vida, siendo muy fieles a su zona de nidificación, donde permanecen durante todo el año, definiendo su territorio, principalmente de otras grandes rapaces, como águila real y buitres. Las paradas nuciales que tienen lugar desde principios de enero hasta finales de febrero, cuando se produce la puesta, lo normal es que sea uno o dos huevos, excepcionalmente tres. En la mayoría de los casos no llegan adultos los pollos nacidos, debido a la escasez de alimentos, dándose el cainismo, donde el más desarrollado mata al menor y más débil. Es una especie protegida, como todas las aves rapaces, tanto diurnas como nocturnas, siendo el águila pericera la más amenazada en la región de Murcia, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. El principal problema de conservación del águila pericera es la elevada tasa de mortalidad que sufren los individuos territoriales, seguidas de las de los no territoriales. El extrocución en los apoyos de los tendidos eléctricos, donde se lo extrocutan al posarse por falta de medidas correctoras. Otros individuos mueren por choque en los cables de la maraña de tendidos eléctricos, no señalizados con balonas o salvapájaros. La reciente proliferación e instalación de parques eólicos en buena parte de la región se ha sumado a los riesgos ya citados anteriormente, ya que muchos individuos mueren al chocar contra las hélices de los aerogeneradores, principalmente los días de niebla cerrada y fuertes vientos. Otras causas son la deforestación masiva, bien por incendios o talas indiscriminadas. El uso de productos químicos no autorizados, principalmente en grandes latifundios, afecta negativamente a la reproducción, encontrándose un elevado porcentaje de huevos infértiles y malformaciones congénitas. La disminución en la población de conejos, debido principalmente a la misomatosis y más recientemente a la hemorragia vírica, ha afectado negativamente a la especie, principalmente en épocas de reproducción. Otros factores negativos consisten en la colocación de trampas, cepos y lazos no homologados. También el uso o empleo de veneno, sobre todo en cotos de caza, aun a pesar de estar prohibido por la ley su uso. También la columbicultura, palomas deportivas, tienen efectos negativos ya que en ocasiones se dispara águilas y otras rapaces, ocasionándoles la muerte. Entre las posibles soluciones para detener este descenso en el número de individuos de la pericera o por lo menos mantener el número de individuos que hay en la actualidad, para en un futuro incrementar la población existente, pasa por mejorar el plan de gestión de recuperación de la especie. Este plan debe recoger las causas que han ocasionado la disminución de población del águila pericera, adoptando las medidas necesarias para evitar en la medida de lo posible el descenso de la población. Estas medidas podrían consistir en la no autorización de actividades que ocasionan molestias principalmente en épocas de reproducción, trabajos forestales como talas, cortafuegos y fajas auxiliares. Batidas para caza mayor, que se autorizan durante los meses que tiene lugar la incubación de distintas especies de rapaces y córvidos, también protegidos, como por ejemplo la chova piquirroja. También sería recomendable la repoblación en las áreas o zonas de campo con conejos vacunados, perdices y otras especies autóctonas. Resaltar la importancia de la conservación de los palomares de las casas de campo, ya que constituyen más del 50% de la alimentación de perdiceras, azores y halcones. Para finalizar, decir que el hecho de que cualquier especie protegida por la ley o no se encuentre en peligro de extinción es el mejor indicador de la conservación del ecosistema, en general y en particular del que habita.